Como superheroínas nos fuimos a visitar Infinity Comics, un restaurante ambientado al mejor estilo de Marvel, donde además podrás encontrar exóticos platillos inspirados en películas y cómics como Ant-Man, Superman, Batman, La Mujer Maravilla y otros superhéroes. Como ya es costumbre nos metimos a la cocina y fuimos testigas de la preparación de dos ricas bebidas, el Bromas, una bebida tipo mojito de manzana verde con chamoy y unas bolitas super refrescantes y las Risas, una bebida a base de carbón activado, frutos rojos y un toque de chocolate. Además ambas bebidas venían con una galleta Joker y Harley Quinn recubierta con chocolate que estaban demasiado ricas. Como plato fuerte probamos las hamburguesas inspiradas en Ant-Man y su pan de color rojo y carne valieron completamente la pena y las enchiladas Harley's bañadas en salsa rana no pasaron como un nuevo descubrimiento para mi paladar. Y ustedes que están esperando, vuelen ya mismo y conozcan a Infinity Comics.